A continuación, presentamos al jugador entrenador del equipo Looney Tunes, con su metro 98 desde Carolina del Norte, su altura real, Michael Jordan. ¡Dar a like! ¡A coleccionistas! ¡Suscríbete coleccionista! Se cuesta un ojo de la cara, yo lo he visto hasta por 150 euros, una burrada, una barra basada, pero bueno, es de Michael Jordan y vuelve un montón y tal, pero bueno, quien tenga dinero se lo gastáis y no, pues tienes esta opción. Esta opción de Legend Predation que tenéis en AliExpress por unos 32 euros, 33 euros más o menos, ¿vale? Tened cuidado que la he visto por 70 y por 80 euros, ¿vale? La hay mucho más barata y además que la hay de muchos más jugadores de básquet. Así que vamos a empezar con el mejor jugador de todos los tiempos, Michael Jordan, hasta que alguien diga lo contrario o haga lo contrario. Y vamos a ver la caja, que está bastante chula, chicos, me ha gustado mucho. Bueno, pues vemos aquí los detalles. Me pone Motion Masterpiece Series 2. Michael Jordan, Corey Pippen y Dennis Rodman. Aquí pone Legend Creation, los Warnings de toda vida. Aquí pone los Chicago Bulls. Los dan la bienvenida a Michael Jordan. Espectacular imagen de Air Jordan en la portada. Es impresionante, mola un montón, chicos, la portada. Y luego aquí pone Michael Jordan en letras doradas con el fondo negro. Es espectacular. Vamos a sacarlo de la caja y vamos a disfrutar de este espectacular jugador Air Jordan. Bueno, chicos, pues aquí tenemos a Michael Jordan en escala 1-9. Se nota, chicos, la altura sorprendente. La calidad de la figura se parece bastante, más de lo que pensaba. Y la verdad que tiene una pinta espectacular. Un detalle ahora que vamos a ver que me ha dejado loquísimo. Y bueno, es increíble, chicos. O sea, si os gusta el básquet, si os gusta Michael Jordan, creo que es una de las mejores opciones que podéis tener ahora mismo en el mercado para conseguirle a un precio económico, un precio accesible, porque de verdad que la de Mafex es una locura. Pero esta figura está realmente bien hecha. Vamos a verla de cerca. Vamos a verla de cerca porque es que de verdad que merece mucho verla de la pena. Verla de cerca, los zapatos, todo, todo. O sea, quien conozca a Michael Jordan, desde luego que con esta figura alucina en colores. Entonces, fijaros, el parecido es bastante bueno. Vale, no sé exacto, pero es muy, muy, muy bueno. Fijaos las orejas, como las tiene la forma de las orejas, es muy de Michael Jordan. Fijaos el número 23, ¿vale? Ahí lo tenéis. Impresionante. La camiseta de tela y tal. O sea, flipad. El precio, 32 euros. O sea, es que impresionante. Fijaos en la rodillera. Aquí los Bulls. Los Chicago Bulls. Madre mía. Madre mía. Qué figurote estamos aquí viendo. Espectacular. De Michael Jordan, chicos. Vamos a ver lo que te viene con la figura porque vienen varias cosas y varias interesantes. Pues vamos allá con los accesorios que te viene con Michael Jordan. Bueno, estáis viendo que es impresionante. Tiene cogida la mano, chicos. O sea, estoy tan alucinado con estas figuras. Es de esas figuras que no te esperas ni de coña que vaya a ser tan, tan grandiosa. ¿Vale? Y es que fijaos. Fijaos aquí. La bola la tiene Jordan. Aquí en la manita. Pero decís, pero si no tiene un pincho, un sitio donde clavar la pelota. Pues no. Es que la pelota te viene... A ver si esto enfoca algo. Fijaos. Ahí. ¿Veis ese puntito? Pues eso es un imán que va con la mano, chicos. Con la mano. Entonces podéis poner la postura que queráis con la mano. Impresionante. Pero es que no queda todo esto aquí porque te viene con una base. Fijaos qué pedazo de base, ¿vale? En la cual te viene con un imán también. Y vais a colocar. Digo, no podrá con él. Es una figura muy tocha. Unos cojones que no. Mira. Ahí está suspendido. O sea, alucinante. Luego tenemos las manos, chicos. Las manos. Tenemos aquí seis manos más las dos que tiene. Son ocho manos en total para este Michael Jordan. Impresionante. Y otra cosa que me ha gustado mucho. Aquí una pegatina de los Chicago Bulls. O sea, flipante. Tened en cuenta que no solo está Michael Jordan. Está Kobe Bryant. Está Elena Iverson. Está Steph Curry. Está LeBron James. O sea, están todos. Están todos. Impresionante lo que... Vamos, el descubrimiento de mi vida. Y luego te viene incluso con una guía muy práctica, ¿vale? Y muy cortita, pero que te explica muy bien cómo funciona el tema. Impresionante, chicos. Impresionante cómo me ha dejado a mí esta figura de Michael Jordan. Vamos a ver ahora qué tal se mueve este Michael Jordan para ver las posturas que podemos llegar a poner. Pues aquí le tendríamos con el dedo apuntando, ¿vale? La bola puesta, la mano. Fijaos cómo mola, chicos. Impresionante. ¿Vale? Marcando ahí tu payá, que te voy a meter un pase o voy a hacer que te pase y me la chupo. O sea, increíble. Increíble. Y aquí le tendríamos con manos de posición defensiva, ¿vale? Que sirven tanto como para... como que estuviera tocando, ¿no? Al atacante y con la otra mano defendiendo. Ahí lo estáis viendo. Fijaos cómo mola, chicos. Es que da una sensación de eso de que está jugando. Me encanta. Es fantástica esta figura. Y aquí le tendríamos con la mano cerrada, como cuando estás corriendo. Y luego esta mano que es un poco que te vale para todo, ¿no? Porque es una mano que está un poco entreabierta, con un dedo más separado del otro. Bastante chula. Fijaos ahí la mano. Está muy guay. Ahí lo estáis viendo. La mano y la otra con el puño cerrado, como que si estuviera corriendo. Que eso también está bastante bien para un jugador con cesto. O sea, que bueno, fantástico. Pues vamos allá. Vamos a mover la cabeza de Michael Jordan hacia un lado, hacia el otro. Vamos a ver hacia abajo qué tal. Muy bien hacia abajo. Bueno, hacia arriba también espectacular. Bueno, bueno, bueno. Doble articulación en el cuello que va a mover súper bien a Jordan. ¿Vale? Vamos a ver qué tal el brazo. Hacia arriba muy bien. ¿Vale? Subimos sin problema. Incluso podemos bajar para hacer una posición defensiva. Tenemos giro en el bíceps. Sin problema tampoco. Una gran... Fijaos. Aquí un movimiento de bola muy interesante. ¿Vale? Es goma blanda al cuerpo. Impresionante también. Podemos levantar la camiseta si queremos. Y vemos aquí los cortes de la figura de Jordan. Impresionante la camiseta. Es impresionante la calidad que tiene. La camiseta me gusta muchísimo también. Doble articulación en el codo que va muy bien hacia atrás. Ahí lo veis. Fenómeno. Luego la muñeca usualmente gira 360 grados sin ningún problema. ¿Vale? Aunque ha cambiado el brazo. Y la mano hacia arriba y hacia abajo. Bueno, pues no mucho, pero lo justo. ¿Vale? No lo necesita más. ¿Vale? Está un poco suelta el brazo, pero no llega a ser un problema. ¿Vale? No se cae. Luego, en el pecho. Hacia adelante. Bueno, más o menos bien. Hacia atrás. Súper bien para hacer el Air Jordan. Luego vamos a hacer posturas de mates. Me voy a flipar yo aquí con esto. Hacia un lado. Hacia el otro. Súper bien. Eso me gusta mucho. Tiene un movimiento de bola ahí perfecto. Hacia un lado y hacia el otro también lo va a hacer. Muy bien. En balance defensivo. Piernas abiertas para hacer el Air Jordan. I believe I can fly. ¡Uh! Es que no puedo, tío. Es que es brutal. Fijaos. I believe I can... Bueno, bueno. Es que si habéis visto la peli de este hombre, de Space Jam, obviamente, pues es que es una locura esto, ¿sabes? A ver qué ha pasado aquí. Que se me ha quedado la pierna un poco para acá. Se me ha quedado un poco tiesa. Voy a ver qué ha pasado. A ver... Que tiene... Joder, tiene pantalones de compresión, chicos. Tiene pantalones de compresión. Fijaos aquí abajo. ¡Qué fuerte! Con el 23 debajo. Fijaos qué detalles, chicos. Impresionante. A ver qué ha pasado. Que se ha quedado un poco tieso esto. A ver si puedo colocarlo. O qué pasa. A ver... Creo que se ha pillado con algo. Sí. Yo creo que se ha pillado algo de la rotilla. Y ahora no baja bien. Uy, Dios mío. Espérate. Un momentito. Vale, ya estamos de vuelta. No ha habido ningún problema. La verdad que todo bien. No ha pasado nada. Simplemente, bueno, pues que está un poco dura. Y al final pues cuesta un poco moverla. Pero bueno, se ha vuelto a poner en su sitio. Vemos ahí las piernecitas muy bien. Vamos a ver qué tal dobla hacia atrás. Súper bien. Tenemos giro en el cuádriceps. ¿Vale? A ver si puedo mover por aquí. Aquí lo veis. Fijaos ahí. Mueve perfectamente. Ahí tiene. Y bueno, pues esto se puede mover. Estela también. Todo Estela, chicos. Es increíble la cantidad de detalles que tiene. O sea, me ha dejado alucinado. Y los pies, bueno, es lo que menos movilidad tiene. A los lados muy bien. Pero luego hacia arriba y hacia abajo pues ya no tan bien, ¿no? ¿Veis? Se sale. Hay que tener cuidado con eso. Pero bueno. Y los calcetines también son de tela. Bueno, es que es increíble. Las zapatillas, chicos. Las zapatillas son las Air Jordan. O sea, yo tengo estas zapatillas, ¿vale? Son impresionantes. Están súper bien hechas. Los detalles y todo. Cómo brilla. Me ha parecido increíble, chicos. Increíble. O sea, de verdad. Una figura que si os gusta la NBA o os gusta Michael Jordan, creo que es súper recomendable. Vamos a mí esto de que se quede la mano así puesta. Y puedas poner la postura como te dé la gana y tal. Me parece acojonante. Pues vamos allá con el tamaño de Michael Jordan. Ya estáis viendo la altura que posee aquí el jugador. Vamos a ver cuánto mide finalmente. 22 centímetros de altura. Frente a la izquierda tenemos una DC Multiverse Deathstroke que es de 7 pulgadas. Y tenemos aquí a Brutus de Mezco de 6 pulgadas. Fijaos qué enorme es Michael. Es muy grande. Y ojito aquí con la comparativa. A la derecha, 7 pulgadas, tenemos de Z de Toys Iron Man Mark V que se queda bastante bajito. Y a la izquierda, una bestia como Kratos de Neka que le llega a los hombros. Ojo con Jordan. Vámonos con las conclusiones finales de la figura. Y vámonos con las conclusiones finales de este Michael Jordan de Legend Creation. Aliexpress, ya sabéis, es una figura espectacular. No me la esperaba, de verdad. O sea, no tenía ni idea de que iba a ser tan buena. Pensaba que iba a ser peor. En mano gana muchísimo. Ya os digo que el traje de tela... Bueno, el traje, lo que es la equipación, ¿no? El traje, las zapatillas, están espectacularmente hechas. Todos los detalles. Los pantalones de compresión por debajo con el número 23. La cara está realmente bien hecha. O sea, mucho mejor de lo que esperaba la cara, de verdad. Que es que no me la esperaba tan bien hecha. Lo del tema de las manos, que se puede imantar. Es brutal. La movilidad es muy buena. Hay que decir que hay que tener cuidado de manipularla. Porque, bueno, las piernas, por lo menos a mí, sí que se me ha quedado un poco enganchada. Pero, bueno, nada, nada que no se pueda arreglar. Y que no tenga... O sea, que no da ningún problema, chicos. De verdad, espectacular. También recordaros que todo esto lo podéis pillar en AliExpress. Y, bueno, que yo tengo un Telegram en el cual podéis ver este tipo de figuras y muchas más. Que seguramente diréis, ¿y esto, Arturo, dónde lo has sacado? Pues ya hay de mi Telegram espectacular. Así que, ya sabéis, si queréis una figura de Michael Jordan, de Kobe Ryan, de Iverson, de Tracy McGrady... Pues esto se me pone la boca llena de patatas cuando hablo en inglés. Pues eso, que espero que os paséis por allí y veáis que hay mucho nivel en AliExpress. Y, por lo demás, nada, chicos. Recordaros dar a like, suscribiros, dar a la campanita para que os avise de los nuevos vídeos, las nuevas reviews estas que os saco de repente, figuras más seriosas de AliExpress y un montón de... Multiverse, Marvel Legends, Figma... De todo, de todo, de todo. También mis redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook. Y mi página web www.elcoleccionistademultiversos.com www.elcoleccionistademultiversos.com Obviamente, tres W, no dos W. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Me dejáis en comentarios qué os ha parecido este Michael Jordan. Y si vosotros empezáis a hacer una colección de estas figuras. Y nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de Multiversos. ¡Hasta la vista, chicos!